Doctor, las vacunas son buenas. Sí, Julián. Las vacunas salvan alrededor de 2 a 3 millones de vidas al año, a nivel mundial. Generalmente, a muchos niños. Y son vacunas muy seguras y muy probadas. Es decir, se prueban para saber que van a salvar vidas. ¿Y las del COVID también? Las del COVID también. Por ejemplo, yo estoy vacunado, mi familia está vacunada y muchos chicos alrededor del mundo están protegidos gracias a las vacunas contra el COVID. ¿Estaban diciendo allá que cuando uno la vacuna en la jeringa ya está en la enfermedad? No, honestamente no está en la enfermedad. Lo que hay es como una señal para que el cuerpo, es decir, como un mensaje para que el cuerpo responda con una inmunidad. Con los anticuerpos de nosotros estamos respondiendo. Es como si te mandaran un email o un WhatsApp. Mira, aquí hay un problema y el cuerpo reacciona ante ese problema con la inmunidad del cuerpo. ¿Y usted ya vacunó a sus hijos? Toda mi familia está vacunada. ¿Tú sabes cuántas vacunas tengo yo? ¿Cuántas? Cinco. Me puse la primera, la segunda, la tercera, el refuerzo y ahora me acabo de poner la bivalente. ¿Sabes qué y por qué? Mira, las vacunas, cuando uno tiene el esquema de vacunación completo, tiene casi un 90% de posibilidades de no enfermedad grave y no fallecer por COVID. Y si te pones la cuarta dosis y la bivalente, pues esa inmunidad o esa protección aumenta. Es decir, yo me siento protegido con las vacunas, con las cinco dosis que tengo, porque con las cinco dosis la posibilidad de que caiga en un hospital o fallezca por COVID es muy baja. Puedo tenerlo, ¿verdad? Porque me puede dar, pero no va a ser tan fuerte como las personas que no se han vacunado. Yo tengo todas las vacunas también, pero algunas veces he llorado, pero algunas veces no. Yo también. Es decir, cuando era chico me ponía las vacunas y yo también lloraba, porque el pinchacito a veces duele un poquito. Pero honestamente, después te pinchas y rápido se quita todo. Sí. Sí. Un dolor pequeñito en el lugar. A veces nos da un poquito de fiebre, pero algo que pasa rápidamente. Las vacunas protegen contra enfermedades muy, muy graves. Por ejemplo, sarampión, paperas, varicela. Son enfermedades bastante complejas que no te dan un día mal, te dan varios días mal. Y puedes incluso caer en un hospital por no vacunarte por esas enfermedades. Doctor, qué bueno. Se sacó un 100 en la entrevista. Muchas gracias. Te voy a regalar algo, ¿verdad? Para que lo guardes. Lo he tenido aquí durante años. Es un bichito malo, pero que tenemos vacunas para él. Ahí te lo doy. Es para vos. Y chócala. Gracias. Eso. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.